Y siguiendo con temas de cine, en Lisboa se lleva a cabo una exposición que deja ver la laboriosa manufactura detrás de una de las animaciones que más ha cautivado la atención del público. Wallace Angromit. 24 bocas de plastilina para un solo personaje. Camisetas de 2 centímetros cortadas al detalle. Es parte de los bastidores de los tiernos Wallace Angromit. La magia de los estudios Artman. Este es el nombre de esta muestra que puede visitarse en el Museo de la Marioneta de Lisboa. No es poco logro para quienes han conseguido que Wallace y su perro Gromit sean desde hace 30 años una de las parejas de animación más queridas. Unos personajes tan famosos como si fueran actores de carne y hueso y cuyos detalles se exponen ahora en la capital portuguesa. En la exposición, además de los personajes, se pueden ver los objetos que están detrás de ellos o los diseños que dieron origen a estos. La exposición acompaña a la programación del Festival de Animación Monstra de Lisboa, que celebra hasta el 31 de marzo su decimonovena edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!